Es una carta importante, cuenta mucho es la baraja Varios ranchos y ciudades, como lo sigue su raza Su apodo el albe en la sierra Hijos heredos en el acta Este es el abarajeado, entre reyes de la mafia Entre caballos y sotas, con el oro y con la copa Entre rifles y pistolas, de vez en cuando se enrola Lo conoce allá en Jalisco, en Chicago hasta Brindamón Volamos a Sinaloa, hay que vender más ganado Y tomase un buen descanso De los mochis o en su rancho Las apuestas en los gallos, en el tas de los caballos Para bailar las potrancas, a un buen amigo Un abrazo y una buena pistola Hay para tirar al blanco Lo sigue mucho su gente Él es un gallo jugador Su compa Rafa lo aprecia Otro hombre muy respetado Seguido los miran juntos En convivio o en trabajo El pañón de San José Vio nacer a José Heredia Por San Marcos y Juan Tillos Muy seguido él se pasea Por ahí corrió la noticia Hay pasueras de la sierra No se Google No es una cadena Adiós Que � termino devotro A la ciudad Y E E E Gracias por ver el video.